Pero antes que vayais a ver el video tengo que recordar una aplicación llamada OneFootball Es una de las mejores que hay actualmente en el mercado Que en serio os la recomiendo muchísimo porque con esa aplicación Podríamos saber todo el tema de traspasos como noticias de fútbol Añadir nuestro equipo favorito y jugadores favoritos En serio, en la primera línea de la descripción la tienes Así que sin más dilación, ahora sí que os dejo con el video ¡Woo! ¡Hey! ¡Qué pago en el canal! ¡Que estamos con un nuevo video! Hoy chicos os voy a traer un video vlog en el canal Hoy chicos os voy a traer un video vlog, ¿vale? Dejando las tonterías ya Hoy os voy a traer un video muy, muy hermoso, bonito Y de todo, de todo, de todo, de todo Porque va a ser como un día con la new level de viaje, ¿vale? En este video nos iremos a Madrid a grabar unas cosas muy épicas Que en serio, épicas, no lo siguiente En serio, veréis al final del video todo lo que estaremos haciendo, ¿vale? Es decir, todo el trayecto del viaje Todo lo que haremos el día siguiente Etcétera, etcétera y etcétera Si queréis más videos como estos chicos Solamente tenéis que reventar la like Suscribiros si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Pero no vamos a ver en los comentarios chicos Ideas para videos O si queréis más vlogs como estos En serio, si queréis más videos con la new level Solamente tenéis que reventar la like Espero que os guste este Porque en serio Solo os digo que hay una carrera Al final de este video con los cars Y está interesante la carrera En serio No os digo nada más Os dejo con el video ya Espero que lo disfrutéis Como he dicho chicos Tenéis que seguirme en Facebook Porque ahí dentro de poco estaré haciendo directos Muy, muy épicos Con la new level Estaremos todos haciendo directos Casi todos los días, ¿vale? Así que os lo recomiendo por si queréis seguirme Ahora sí que os voy a dejar con el video ¡Woo! Durante el vuelo Haya sido desagrado Y deseamos encontrarles Please keep your seat low fashion Until the seat low sign has entered Jaf Please take care when opening the overhead Confirmments that the car luggage May have moved you in the flight Check that you have all your belongings with you Including things located in the seat pocket Please keep the flight board in all your devices Until the doors are open ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia, se mueve muchísimo Estamos en Madrid ya chicos Estamos en Madrid ya Wow Oye, oye ¿Qué es eso? Ya hemos llegado papi Pues nada Pues nada Tres cámaras grabando Ya hemos llegado Estamos grabando la maleta de pati Que se la ha perdido A ver si la recoge ya Y yo quiero enseñar la casa Siempre que voy Siempre que grabamos La casa La casa Exacto ¿Por qué el baño? Sí, sí, sí La ley de los youtubers Es que tienes que enseñar El cuarto de baño del hotel ¿Y por qué el cuarto de baño? Es así O sea, la gente quiere ver El cuarto de baño del hotel Es lo que le dan ganas Realmente es la cama Hacer el salto de la cama Y el cuarto de baño del hotel Ya está Perfecto Vale Me parece bien Lo están esperando Lo están esperando La cámara, cámara lenta ahí, bonito Lo están esperando, sí Además con partículas así A la hora de saltar así Y o salga ¿Lo hizo? Sí, sí, sí ¿Lo hizo? ¿Lo están esperando? Sí Con ansias Así que hay que seguir Seguando a pati A ver si recoge Perfecto ¿Qué pasó, chavales? Estamos por aquí Por Madrid Vamos para la casa ahora, ¿vale? Que por cierto Aún no lo has enseñado He enseñado cosas de tubo Y cosas de vuelo y tal Ya lo hemos visto, por cierto Pero no lo habéis visto vosotros aún Iremos a casa Y la enseñaremos Que por cierto Estamos caminando Y está pegando una lluvia De las buenas Nada Nos vemos después En un rato yo os lo enseñaré Vamos para allá Bueno, chicos Acabo de llegar a la casa Al piso Y estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí con V V V, tío, eres un alcohólico, tío Ya, tío Me acabo de beber Cinco vasos de estos Alcohólico No, pero ¿cómo te vas a ver No hay cinco vasos? Se ven cinco líquidos ¿De vasos? Dentro de ese vaso Madre mía El vaso en sí Haría forma Del recipiente En lo que estaría Sujeto Cuéntame, ¿sabes? El vaso no es de agua Es de cristal Vale ¿Eso te lo explicó, Telsa? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? Madre mía Que triste Por la cara Eso sí Por la cara Bueno, chicos Aquí tenéis el baño Bueno, chicos Aquí tenéis el baño Lo malo y corriente, tío Lo malo y corriente Esas patas que llevas ahí Huelen tajo mal No, esas patas huelen tajo mal Esas patas huelen ¿Están listos con jamón? Sí No entiendo Tío, que huele todo el mundo Aquí no lo he hecho Vale, esto no es el suelo Las matas Esa es la habitación de Fizz Mía, ¿vale? Aquí dormiremos los dos juntitos ¿Vale? Fizz, mía, aquí dormiremos Aquí dormiremos, aquí dormiremos Aquí dormiré yo Con mi querido perrito ¿Vale? Mi querido perrito Los armarios ¿Vale? Una habitación de lo mal y corriente Aquí estaremos durmiendo Unos cuatro días Por ahí Enfócate, por favor Enfócate, por favor Vale Aquí está el pedazo de salón Con el pedazo de V Con el pedazo de Fizz Con el pedazo de tele Con el pedazo de mesa Con portátiles Cámara Vale Ahí tenemos la cocinita Hemos comprado unas cositas aquí Y nada Una cocinada de lo mal y corriente, tío Como todo ¿Sabes o no? La habitación de V está aquí ¿Vale? Ya la ha desordenado, tío Ya tan rápido, tío La habitación de V Lo mal y corriente Y esta es la de Mackie Party Nada, me voy a equiparte ¿Qué ha pasado? ¿Veis? ¿Qué ha pasado? Se ha pillado el pie aquí debajo Pero que me ha dejado la telecoma Eso no es nada Eso Con las palmas ahí 100 kilos He sido de mi mierda Era la de lo peor Es el hermano está diciendo que te va a dar Hombre, tío La pillada, tío Mira, tío Mira, tío Si eso paraste Así somos nosotros, chicos ¿Sabes, chicos? Si queréis más vídeos como estos Tenemos cuatro días por Madrid Haciendo cosas muy Muy Tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!